Música Palabras más con Álvaro García Señor Presidente Juan Manuel Santos, bienvenido a Palabras más Gracias Álvaro por esta oportunidad No, es un placer tenerlo acá y un privilegio poder conversar con usted sobre esta campaña que está en caliente Quisiera empezar por preguntarle algo señor Presidente, en qué momento y por qué decidió buscar la reelección Cuando me di cuenta que no podía acabar el proceso de paz, que no podía firmar En ese momento dije, voy a tener que buscar más tiempo Y además eso fue alimentado también por otros frentes donde hemos hecho mucho, como dice el lema de mi campaña Pero falta mucho por hacer El tema de la infraestructura, el tema del empleo, donde hemos generado muchísimo empleo Pero todavía tenemos que hacer más, el tema de la vivienda Cada vez que yo le entregaba a una familia las llaves de su casa gratis Y que me agradecían, me abrazaban Pensaba yo, hay tres o cuatro familias que están todavía sin casa Y eso fue como un proceso Pero realmente lo que determinó mi decisión fue la paz, poder terminar el proceso de paz ¿Qué fue lo que hizo que se retrasara el plan que se había trazado desde un comienzo Con respecto al tema de la paz, los tiempos? Álvaro, yo nunca puse una fecha fatal Si usted recuerda, en noviembre del 2012 Me preguntaron unos periodistas ¿Usted más o menos cuánto cree que puede durar este proceso? Yo dije, yo espero que dure meses y no años Y yo había hecho el cálculo de meses porque de noviembre a noviembre Pues podría significar que terminábamos y no se mezclaban elecciones con proceso de paz Pero también era consciente que era muy ambicioso Terminar un proceso de 50 años en menos de 50 semanas O sea que no es que esto haya tenido un obstáculo nuevo, un obstáculo no previsto Lo que pasa es que es un proceso muy difícil, muy complicado Que hemos avanzado muchísimo más de lo que se ha avanzado en cualquier otro proceso Y yo por eso hoy soy más optimista de lo que estaba hace un año Antes de profundizar en el tema de la paz, señor presidente Su visión hoy acerca del tema de la reelección ¿Usted cree que es conveniente mantenerla? ¿Cree que es conveniente hacer un cambio allí? ¿Cómo lo ve hoy? A mí, por principio, no me gusta la reelección Y lo que el país ha experimentado con reelecciones no ha sido positivo a través de la historia Yo prefiero extender el periodo uno o dos años más y eliminar la reelección Sería, yo creo, que más conveniente Puede parecer obvio, pero me gustaría saber ¿Qué diferencias fundamentales encuentra usted en esta campaña que está adelantando? Y la campaña que adelantó para llegar a la presidencia la primera vez ¿Qué diferencias hay en la Colombia de ese momento con la Colombia de hoy? ¿Y qué diferencias hay entre el Juan Manuel Santos de ese momento con el Juan Manuel Santos de hoy? Las diferencias son muchas Hemos avanzado muchísimo en estos cuatro años En la parte económica tenemos la economía más sólida Tal vez de nuestra historia o por lo menos de nuestra historia reciente Los indicadores sociales han avanzado en forma muy importante El reconocimiento internacional que estamos teniendo hoy Nos están quitando las visas de todos los países Hace cuatro años éramos unos parias internacionales Todos nos señalaban como violadores de los derechos humanos Nos tenían bloqueados los tratados de libre comercio en Estados Unidos, en Europa Nos tenían las listas negras en materia de derechos humanos Todo eso lo hemos corregido Un país que creo hoy tiene una democracia mucho más actuante El diálogo, la expresión de la gente La gente ya no tiene miedo de salir a protestar Antes tenía miedo Un país que está más cerca de la paz Un Juan Manuel Santos con mucha más experiencia Estos cuatro años me han enseñado muchísimo He aprendido mucho Gobernar este país es muy difícil Y a pesar de haber sido ministro de comercio Designado a la presidencia Ministro de Hacienda en el momento más difícil de nuestra historia Y ministro de Defensa con los golpes más contundentes Que le hemos dado a las FARC y al ELN y a las BACRIM A pesar de eso, en la presidencia he aprendido muchísimo A cómo es este país Las dificultades de gobernar Lo que se requiere para producir resultados Y por eso creo que hoy estoy mucho más preparado De lo que estaba hace cuatro años ¿Qué se requiere para producir resultados en un país como Colombia? El ejercicio del poder desde la presidencia Usted dice que le he enseñado cosas nuevas ¿Ahí qué aprendió? Pues por ejemplo, se requiere que los poderes públicos Como lo dice la constitución Trabajen en armonía Eso es muy importante para cualquier democracia El presidente Roosevelt decía que las democracias Son como arados, jaronados por tres bueyes Los tres bueyes tienen que caminar en la misma dirección O si no se puede arar La democracia colombiana es así Y ese frente lo he podido administrar o manejar bien Y eso es lo que nos ha permitido poder producir los resultados que tenemos hoy Si no hubiéramos tenido la armonía con los poderes públicos, con el Congreso No hubiéramos pasado más de 300 leyes, reformas constitucionales Que hoy son ejemplo a nivel mundial Le doy una entre más de 300 La reforma de la sostenibilidad fiscal Esa reforma por sí sola Nos ha representado una confianza enorme del mundo entero en el futuro de nuestra economía Y eso se traduce en menos intereses que tiene que pagar la gente por sus préstamos Se traduce en más vivienda, en más producción, en más empleo De manera que hay toda una especie de vasos comunicantes Entre los poderes públicos y el gobierno nacional para poder producir resultados También la ejecución En todos los consejos de ministros Yo siempre comenzaba y comienzo diciéndole a la secretaria general Deme la ejecución de los ministerios Ejecutar es gobernar O gobernar es ejecutar Dicen los que definen arte de gobernar Hay muchas definiciones Pero una de esas es la ejecución Ahí si uno no está encima de la ejecución Los estados son muy ineficientes Son como elefantes blancos Que moverlos es muy difícil Por eso tiene uno que estar encima de ellos Encima de cada cosa para que se produzcan los resultados En fin, la lista es larga Pero ahí le doy unos ejemplos Señor presidente ¿Cómo es posible diferenciar la posición de mandatario a la posición de candidato? ¿Cómo es posible no asociar las consecuencias de una decisión que se toma como presidente Sobre el efecto que puede tener eventualmente sobre el candidato? ¿Usted cómo lo maneja? No es posible diferenciarla Esa es parte del sofisma de la ley de garantías Un candidato presidente es presidente 24 horas al día Yo soy presidente 24 horas al día, 7 días a la semana No puedo dejar de ser presidente Y entonces tengo que pasar por la ridiculez de decir En este momento estoy de candidato En esta entrevista Pero de aquí salgo y me voy a reunir con unos gobernadores Y unos alcaldes Entonces ahí estoy de presidente Y después, si voy a la calle Entonces pienso ¿Voy como presidente o voy como candidato? Y puedo decir Me pongo una camisa que diga Santos presidente O me pongo una camisa que diga Prosperidad para todos Es una ridiculez En el fondo no hay diferencia ¿Esa ley hay que ajustarla? Yo creo que sí Señor presidente A los otros candidatos Les he preguntado ¿Por qué creen que es importante que la gente vote por ellos? ¿Por qué cree usted que es importante que la gente elija la reelección de Juan Manuel Santos? Yo creo que es importante porque tenemos una oportunidad real por primera vez Después de 50 años de tener paz Y esa paz nos abre unas compuertas que nadie se ha imaginado Porque usted y yo y la mayoría de los colombianos no hemos vivido un solo día de paz Si hemos avanzado Lo que hemos avanzado En materia de generación de empleo Somos el país de América Latina que más empleo ha creado en estos últimos cuatro años Si hemos avanzado tanto en la reducción de la pobreza De la pobreza extrema Si hemos avanzado tanto en materia de educación gratuita En materia de vivienda Lo que se ha construido en vivienda durante estos cuatro años No tiene precedentes Pero las metas que nos estamos poniendo para los próximos cuatro años Son todavía más ambiciosas Si logramos la paz Obtener esas metas Ser el país mejor educado de toda América Latina en el año 2025 Erradicar totalmente la pobreza en 10 años Todo eso se vuelve mucho más fácil con la paz Por eso creo que si votamos Por continuar este proceso de paz Y por continuar las políticas sociales y económicas Que han dado tan buenos resultados Pues vamos a ser un país mucho mejor Estaba mirando ahora el backing de esta entrevista señor presidente Y aparece el Santos nuevamente Antes era Juan Manuel presidente Ahora Juan Manuel Santos presidente ¿Ese cambio por qué se dio? Es parte de esos trucos publicitarios de los estrategas Yo nunca entendí bien Juan Manuel Pero no, pero Juan Manuel hay que ponerle Santos más tarde Porque entonces la gente relaciona a Juan Manuel que lo acerca Pero Santos es el presidente No, 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 no solo Ni al uno ni al otro Lo que usted decía No se puede separar uno del otro Señor presidente Después de la publicación de las últimas encuestas La revista Semana, digamos, resumió muy bien en su portada la impresión que deja el hecho de que el gobierno, a pesar de tener muy buenos resultados en algunos temas, cifras tan importantes como las que usted ha mencionado, en temas fundamentales para el país, no muestra un crecimiento correspondiente en el tema de las encuestas, sino muestra como una paradoja, como una gran paradoja, la paradoja de Santos. Muchos dicen que el gobierno tiene problemas de comunicación para contarle a la gente qué es lo que realmente ha logrado. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que lo último que usted acaba de decir es cierto. Y yo que he sido periodista, ahora me doy cuenta que cometimos un error muy grave. Y es que ahí sí, como dicen en la agio popular, el que mucho abarca, poco aprieta. Y comenzamos a tratar de vender la educación gratuita, por otro lado, que estamos conectando el país entero con fibra óptica y banda ancha, toda la parte de la tecnología. Por otro lado, lo que hemos hecho en la salud, que ha sido muchísimo. Por otro lado, lo del empleo. Por otro lado, lo de la vivienda. Entonces, quisimos vender muchas cosas al mismo tiempo y fracasamos en dar un mensaje definido sobre resultados concretos. Y creo que estamos pagando las consecuencias. Parte del desafío, del reto de esta campaña es poder transmitir lo que hemos hecho. No lo que vamos a hacer, sino lo que hemos hecho. Por supuesto, las propuestas. Lo que vamos a hacer es por lo que va a votar la gente. Y ahí creo que también tenemos las mejores propuestas, las propuestas más realistas, porque ya hemos demostrado que sí podemos hacer las cosas. Si no hubiéramos demostrado que podemos hacer las cosas, no nos ponemos metas todavía más altas en muchos de los frentes en los cuales estamos trabajando. Dentro de pocos días, señor presidente, se va a presentar el lanzamiento programático de su campaña. ¿Cómo conformaron los elementos esenciales de ese programa de la segunda parte del gobierno que usted propone? ¿Y qué se puede saber sobre lo que van a encontrar los colombianos ahí? Pues bien, hicimos un análisis de dónde estamos en este momento, dónde podemos meter el acelerador, qué resultados hemos obtenido y dónde podríamos obtener resultados mayores con más facilidad. Hicimos todo un análisis porque uno tiene que priorizar y por eso hemos sacado unas propuestas que no son todas las que vamos a hacer, sino las que vamos a priorizar, que tienen que ver con el empleo, que tienen que ver con la seguridad ciudadana. Hemos obtenido unos grandes éxitos en seguridad, pero seguridad ciudadana, el ciudadano de a pie, que no les roben el celular, que no lo atraquen en la calle, eso para mí se está convirtiendo en una prioridad número uno, porque toda la inseguridad se está como volcando hacia ese tipo de inseguridad en las ciudades. La parte de la vivienda, tenemos una propuesta revolucionaria, ya comprobamos que podíamos construir el millón de viviendas que dijimos que íbamos a construir, 100 mil gratis, 100 mil gratis también en el campo, que es algo que la gente no conoce, pero a partir de esa base vamos a proponerle a los colombianos una propuesta a través de la cual, precisamente porque la economía está mucho más sólida, podemos prestar a más largo plazo y a intereses más baratos, podemos convertir a los actuales arrendatarios que están pagando 250, 300, 350 mil pesos de arriendo, volverlos ahorradores y al final propietarios de la vivienda en lugar de simples arrendatarios, eso va a significar una demanda enorme por más construcción, lo que a su vez genera mucho más empleo y jalona la economía, porque la construcción jalona 32 industrias. Son propuestas de ese tipo, de esa envergadura. La propuesta para mí, un sueño de tener la educación, la mejor educación de toda América Latina en el año 2025, eso requiere concentrarse en los maestros, pagarles mejor, darles más capacidades, pero también construir más infraestructura. Nosotros hemos adecuado ya más de 4.800 colegios, hemos construido 44 megacolegios, cada megacolegio tiene capacidad para 1.200 estudiantes, pero ahí tenemos que hacer muchísimo más si queremos realmente ser el país más educado de América Latina. Pero otra cosa, Álvaro, ¿usted se acuerda que al comienzo del gobierno yo dije queremos jugar en las grandes ligas? Pues llegamos al Mundial de Fútbol, pero no solo eso, las grandes ligas es la OCDE, que es donde están los países con mejores prácticas. Nosotros ya estamos aceptados formalmente para iniciar el proceso. Eso nos va a obligar a esforzarnos mucho más para tener mejores políticas públicas en medio ambiente, en la parte social, en la parte de la educación, en la parte de la salud, porque nos ponen unos umbrales muy altos. Ya no nos comparamos con países con los que estábamos acostumbrados a compararnos, nos comparamos con los mejores, y eso nos va a obligar cada vez a ser mejores. Señor presidente, le invito a que hagamos una pequeña pausa para venir a hablar de política internacional y de su sueño de la paz. Gracias. 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 Gracias.